Bienvenidos a este tutorial en el que os enseñaremos cómo jugar al yo-yo. El yo-yo es un juego muy sencillo. Lo primero que ha de hacerse es enrollar la cuerda alrededor del yo-yo. Para ello, haremos un pequeño nudo pasando por primera vez la cuerda por el dedo índice de la mano que sostiene el yo-yo y por el eje del yo-yo. Las siguientes vueltas las daremos sin colocar el dedo. Una vez enrollado correctamente el yo-yo, nos anudamos el extremo saliente del hilo del yo-yo en el dedo corazón y lo agarramos con todos los dedos de la mano y lo dejamos caer. Tras ello, daremos un golpe seco con la mano para provocar un leve tirón del dedo anudado haciendo que el yo-yo vuelva a subir. A medida que repitamos la operación de soltar y recoger, el yo-yo irá subiendo y bajando cada vez con más gracia y fuerza. Gracias por ver el video.